Muy buenos días, hoy es el día del periodista deportivo, y en esta oportunidad queremos conversar con el profesor Leonel Narvarte Valencia, todos lo conocemos como el profesor Garry, y queremos conversar con él a propósito de esta fecha, ¿No? El día del periodista deportivo, para que nos comparta un poco su experiencia, su día a día en este campo, que es el periodismo deportivo. El profesor Garry, muy buenos días, por favor, comentenos un poco cómo usted se inicia, o cómo decide finalmente, a pesar de sus otras actividades, inclinarse por el periodismo deportivo. Hola Gina, ¿Cómo estás? Muy buenos días, también las felicitaciones para ti, por el día del periodista deportivo, y bueno, sí, bueno, yo inicio más o menos el año dos mil cuatro, dos mil cinco, recuerdo, y atrás una invitación, bueno, en ese tiempo yo todavía estaba jugando al fútbol aquí en Chancay oficial, y recibo una invitación, una entrevista primero de Gustavo Espinosa, que fue el que al final me lleva a la radio, y bueno, como ya yo en ese tiempo, él me dijo, te desenvuelves bien, ¿Qué te parece si vamos a la radio? Y bueno, me invitó a la radio en hora de la noche, y bueno, hasta el día de hoy aquí estamos, por eso siempre le agradezco a Gustavo, que fue el que me llevó a la radio, pero eso es muy lindo, ¿No? Eso es lo que a uno le gusta al final, el deporte en general, a pesar de que uno en el programa mucho habla del fútbol, pero, pero sin, es que no hay oficialmente actividad deportiva, digamos, en el vole, en el basque, atletismo, que intentan nuevamente agarrar, digamos, oficialmente, pero ojalá que se pueda dar, ¿No? Y podamos comentar también en el programa, ya no solamente de fútbol, sino de otras disciplinas deportivas también, ya sé que la la de volei, a través de de la entrevista que realiza Gina a Luisa, Córdoba, que ya hay nueva directiva, así que ojalá que que con la reactivación nuevamente del deporte se pueda finalmente oficializar, ¿No? Los los el cronograma que puede enviar la Federación Peruana de Vole, la de Baje también, que me parece que está en reactivación, y ahí así hablar de otra disciplina, ¿No? Pero bueno, así fue como me inicié en el en el fútbol, y yo recuerdo ese año el Unión Guaral jugando el último año en la Primera División también, haciendo transmisiones, recuerdo, arriba de la puerta principal del estadio, de ahí realizamos la transmisión de con don Felipe Carlos, con el mismo ex, aunque ya estaba, me parece, por ahí. Porque antes no había las cabinas. Claro, no habían las cabinas, las cabinas se fueron después todavía, entonces, de ahí iniciamos con con muchas anécdotas bonitas también, por cierto, en en cuanto al deportivo, yo recordaba ese año dos mil diez, me parece, que el César Vallejo en la disciplina de futsal fue campeón nacional, y estuvimos transmitiendo, ¿No? Ese partido, recuerdo, en la final ahí en el Esmar de Ancón, frente a Tarapoto, por penales, con las chicas, con Roxana Espinoza, con con Sammy Burgos, con Bellina Torres, con Ailín Cañamero, con Caroline Canela, con Silena Álvarez, o sea, fue bonito, ¿No? Porque, o sea, unas chicas de Chancay que representaban al Perú en el sudamericano, finalmente que se realizó en la vía deportiva nacional, y fue, fue lindo, ¿No? Y después, anécdotas de Copa Perú, finales de Copa Perú, en el estadio monumental, en el estadio nacional, esa de dos mil ocho, recuerdo, cuando ascienden dos equipos, como el Sport Huancayo, y el Colegio Nacional de Iquito, donde estaba Amador La Huacha, Monteverde, y después hemos ido a Pucalpa, con 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 muchas anécdotas, también con con el jefe, recuerdo, y después en el Ancletapia, en Sechura, también, que hemos ido a transmitir finales de Copa Perú, en el estadio nacional, en el estadio Alberto Gallardo, cuando campeón del Real Garcilaso, recuerdo, frente al Pacífico, o sea, hay muchas anécdotas bonitas también en cuanto al fútbol, pero aproximadamente dos mil cuatro, dos mil cinco, llego yo a la radio, ¿No? Claro, claro, profesor, y usted llegó así de frente, no recordamos bien, a narrar los partidos, o cómo es que usted empieza a narrar, porque si bien es cierto, muchos podemos comentar sobre diversas cosas que podemos ver, la narración es completamente distinta. Sí, totalmente distinta, Ina, y no, yo llegué, me parece que un par de años primero estuve comentando, y bueno, empecé, recuerdo, en interescolar, ¿No? En los Juegos Deportivos Nacionales Escolares, después en los campeonatos, yo recuerdo que antes, como no había cabina en la, en, en el estadio, hacíamos las transmisiones detrás de los alambrados, y bueno, cuando me tocaba transmitir, yo me iba donde casi no había gente, ¿No? Para que no escuche, porque, bueno, eran los inicios, ¿No? De, de, de la narración, pero fue después de dos años que yo, me parece que estaba comentando, Gustavo, era uno de los narradores, recuerdo, y bueno, después ya tuve la oportunidad, que se me dio con estos Juegos Deportivos Escolares, después con Tercera División, ¿No? Segunda, Primera, hasta que bueno, ya ahora, la, la Liga 1, Liga 2 también, y las finales de Copa Perú, que fueron importantes, ¿No? Pero no, estuve, tuve que pagar derecho de piso, como se dice todavía. Claro, claro, profesor, y usted, en el caso de la narración, ¿Cómo es que, eh, no sé si se inspira, o que quizás personajes toma como ejemplo, porque, eh, narrar un partido, y para radio, es completamente distinto, por ejemplo, para narrar para televisión, ¿No? Sí, sí, a ver, yo, yo desde que tengo uso de razón, siempre he escuchado eh, programas deportivos, por ejemplo, Gina, ¿No? Yo escuchaba mucho ovación, por ejemplo, y me, me gustaban cómo narraba don Lucho Izuzqui Tataje, cómo narraba el Ejaldir Godos, eh, cómo narraban, eh, y Juan Iglesias, por ejemplo, ¿No? Miguel Portanova, ya en ese tiempo, eh, también estaba el que fue hasta hace poco presidente del ciclo de periodistas deportivos del Perú, eh, don, don Ítalo Villarreal, o sea, Roberto Segarra, Torres, o sea, muchos he escuchado y, bueno, siempre, siempre me gustaban esas narraciones de de ovación, de radio y programas, y, y bueno, en eso uno, uno que, ahora, yo no pensé en narrar, yo he llegado como comentarista, pero bueno, y el camino se dio las cosas, y, y más o menos uno ya tenía referencia de, de las, de las narraciones, así que no, no se fue complicado tampoco, ¿No? Es cierto, para la radio es una cosa, para la, para la televisión, pues, es otra cosa, ¿No? En este caso con cámaras, entonces, pero en cámara es un poco más pausado, ¿No? ¿No es cierto? Y en la radio hay, hay que acelerar un poquito el tema, y bueno, adiós, gracias, ahí estamos, llena, no, no, no somos perfectos tampoco, pero, pero tratamos de hacerlo en el, en el mejor de los casos, ¿No? Claro, claro, pero para el caso de la narración, si tiene que levantar la voz, hablar más rápido, como usted indica, ¿No? Y ahí, pues, nuestro organismo ya va variando, o se va acostumbrando, también suponemos. Sí, se va acostumbrando, si ya se va acostumbrando, es cierto que, eh, muy, muy distinto estar, por ejemplo, en un programa, y hacer, eh, comentario, ¿No? Que, que narrar un partido, que casi, casi, los, los noventa minutos, por ahí te vas a una pausa, pero tienes que continuar inmediatamente, así que, bueno, en eso estamos, y y es una cosa. En un caso de usted, hemos visto que en algunas oportunidades no ha parado los noventa minutos, ¿No? Sí, pero ese es un tema que uno tiene que manejar también bastante, bastante bien, inclusive, cuando está, hemos tenido la oportunidad de estar solos, sin, sin, sin pausa comercial, y, y sin poder tomar un traguito de agua, que, que, que normalmente los narradores lo tienen que hacer, pero bueno, eh, son anécdotas, ¿No? Eh, Gina, que que se dan en el camino, pero, pero que nos gusta muchísimo, ¿No? Y y por eso estamos aquí, ¿No? Claro. Profesor, ¿Qué le diría a los jóvenes que quizás quieren inclinarse por ejercer el periodismo deportivo, que no es solamente fútbol, como usted indica, ¿No? Y en el caso de usted, pues, la diferencia es que es entrenador, es futbolista, es deportista, en sí, ¿No? Algo que a veces muchas personas no, no lo saben. Claro, el tema es que, que se decidan, ¿No, Gina? Porque yo creo que finalmente un tema de decisión, en la cual, eh, hay que, hay que asumir, ¿No? Esa, esa responsabilidad, si bien es cierto, nosotros, después en el camino, hemos ido estudiando un poco la, la dirección técnica para poder ser entrenador, pero que nos sirve mucho también para poderlo comentar, para hacer los análisis de los partidos, de los encuentros, ¿No? Entonces, de ese punto de vista, creo que, eh, no, también, eh, el haber jugado, te da la experiencia también de, de poder comentar, de poder analizar un partido, pero, pero yo creo que a los chicos que, nada, que que intenten llegar porque muchos llegan y y al final, no, no, como que no les gusta, ¿No? Tienes que primero gustarte, ¿No? El, el, el tema del periodismo deportivo, más aún si estás en esa profesión, o estás estudiando, hay que, hay que seguir dándole, con muchas ganas, nada más. Claro, claro. ¿Cuál sería su reflexión, profesor, en esta fecha, el día del periodista deportivo, que se conmemora, precisamente, por aniversario, el círculo de periodistas deportivos del Perú, al cual usted también pertenece, y también, pues, este, por esta fecha, ¿No? Como un reconocimiento a los hombres y mujeres que ejercen el periodismo deportivo. Nada, la reflexión sería, Gina, que, bueno, que hagamos, eh, las cosas siempre, objetivamente, eh, con, con bastante, eh, creo, énfasis también, porque, eh, hay mucha gente, eh, que, que comenta, y, y no es la realidad, por ejemplo, ¿No? Acercarse lo más posible a la realidad, y, 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 y estar siempre ceñido a, a las exigencias que nos da esta, esta bonita profesión, ¿No? Que es el, el, el periodista deportivo, el, o en todo caso, el, eh, si se quiere, comunicador social, ¿No? Que estamos, eh, eh, ahí siempre dándole, ¿No? Nada, simple y llanamente eso, Gina, y que, y bueno, que a todos los periodistas deportivos que pasen un buen día el día de hoy. Claro. Muchas gracias, profesor. No, gracias a ti, Gina. Bueno, muchas gracias a Líder Deporte también. Un abrazo. Muchas gracias. Hemos conversado con el profesor Leonel Garri Narvarte, conductor del programa Líder Deporte en Radio Líder de Chancay. Adelante, estudios. Gracias.